La civilización adquiere unos beneficios extraordinarios. La medicina, a la que se empezó a saber por servir la circulación de la sangre, etc. Bueno, la medicina en nuestra sociedad actual es importantísima. Entonces, todas las preguntas que había planteado la revista Science estaban por aquí. Eran pequeños agujeritos dentro de este conocimiento tan enorme al que ya hemos llegado. Y en concreto, el que planteaban esta de la conciencia, pues la ponían por aquí porque buscaban las bases biológicas de la conciencia. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? La pregunta del millón. Es precisamente que, si al conocer cualquier cosa multiplicamos las aplicaciones y multiplicamos los beneficios sociales por un factor cien o mil extraordinario, si nosotros conociéramos cómo conocemos cualquier cosa, todo lo que hay en este lado de aquí lo multiplicaríamos por un factor extraordinario. Es decir, saldría una nueva cultura. Aprenderíamos más rápido, buscaríamos mejor, etc. Bien, como vi que esta era la situación, entonces pensamos, bueno, aquí hay que hacer algo. Y nos planteamos que lo mejor era abrir una web para dar a conocer precisamente la respuesta a esto. Pongo una anécdota, si buscáis en un buscador, alguien conoce como conocemos, bueno, es impresionante la cantidad de tonterías que salen. Y al final incluso pongo una que es totalmente anecdótica, evidentemente en el campo sexual, porque a la que abres algo en internet acabas llegando al sexo siempre, porque en la mitad de las consultas te sale sexo o en anuncios o en cualquier otra cosa. Bien, entonces la... A ver, me paso ahora... Esta es la web que abrimos y aquí simplemente, pues bueno, hay una presentación, una propuesta, una aplicación y una serie de documentos a los que yo me refiero en la exposición, que además ahora ya está, para quien le pueda interesar, está colgada, que es esta de aquí, Conferencia del Sears Congress, con los dos anexos que es lo que yo ahora estaré moviendo por aquí. Muy bien, entonces me vuelvo aquí y vosotros me preguntaréis... Aquí, perdón, perdón. Me preguntaréis qué relación tiene esto con el converso en el que estamos, porque ahora he estado solo a nivel de la ciencia. Bueno, ahora... Pues, precisamente, que la pregunta es totalmente análoga. ¿Qué paradigma resolvería todas las limitaciones que hoy se plantean en los buscadores? Y que vosotros, pues, habéis oído oyendo o haciendo preguntas en las sesiones anteriores. Pues, precisamente, la respuesta no se encuentra, por ejemplo, en la biología, como lo buscaran aquí los señores. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, las redes neuronales que tienen una inspiración biológica no son, no dan la respuesta de lo que estamos buscando. Por ejemplo, la llamada inteligencia artificial, os sorprenderé diciendo que tampoco, etc. Entonces, ¿cuál es lo que resuelve este problema? Lo mismo. Conocer como conocemos. Si se resuelve este problema, no solo se resuelven, como he dicho antes, todos los problemas de la ciencia, sino, en concreto, al intentar exponer que el problema de los buscadores se podría resolver. Entonces, hay un conocido zargante de buscadores que dice que el motor de búsqueda perfecta sería como la mente de Dios. Bueno, yo digo que no hay que ir tan lejos, ¿eh? O sea, lo que digo es que para buscar la percepción al buscar, primero hay que conocer como conocemos. Muy bien. Entonces, voy ya por lo que era el segundo punto, que es cuál es el estado actual de los buscadores. Lo voy pasando yo también. Entonces, pongo un criterio, y es que la solución para los problemas que tienen los buscadores actualmente es absolutamente indisociable de un problema que todos conocéis, que es el de que las traducciones sean inequívocas, exactas, porque hoy se está todavía muy lejos de que lo sean. El segundo criterio es que, por todo el resto, el problema es un problema de tipo global. Es decir, no se pueden atacar parcialmente este pequeño problema, este otro, sino que es un problema muy grande que tiene una solución única, fuerte, y que todo se resuelve de la misma manera. Voy a ir completando el tema de las traducciones. Aquí. A muchos os sonará una noticia que salió sobre Google que podía anticiparse a la detección de las epidemias de gripe. En esta noticia se habla precisamente del lenguaje natural diciendo que es una de las metas que tenemos, y la única cosa que expondré después es que el lenguaje que tenemos nosotros actualmente no es natural. O sea, habría que hablar del lenguaje actual. Si pasamos al tema de las traducciones, si vais leyendo la información, llega un momento que dice, solo se ha desarrollado en inglés. Claro, ¿cuál es el problema? Que todo el software que se desarrolló para detectar esto era por los correos o las informaciones o los blogs que se transmitían en inglés. Entonces, para hacerlo esto en castellano, porque claro, tú vas a leer en inglés, pero con tu amigo te bloqueas o te correspondes en castellano, catalán o en tu idioma habitual. Había que hacer todo un software nuevo para cada uno de los diferentes idiomas. Es un buen representante de que los idiomas es algo que frena continuamente todos los temas relacionados con los buscadores. Bueno, vuelvo a seguir. He expuesto una serie de ejemplos que os los podéis mirar. Por ejemplo, Semiconductor, que lo tradujeron por medio director de orquesta, en vez de Semiconductor Eléctrico, etc. Esto hay miles y miles de casos en las traducciones que te vas encontrando. Pero expongo un caso, y es el de un consultor de SAP en una convención de SAP, SAP es este fabricante de software alemán para CRM, etc., que dijo que el principal problema que tenían en la empresa no era que si el R3, que si esto, que si lo otro, sino que aunque todo el mundo hablaba inglés, no se entendían en una multinacional entre el señor de Japón y el señor de Hispanoamérica, por ejemplo. Y planteó además que esto era un problema absolutamente irresoluble. Bien, no dio ningún ejemplo, pero yo he cogido el ejemplo, uno que me ha facilitado, IWIT ORG Foundation. Es una fundación que da servicios a ONG. Es una ONG de ONG en África, en Sudamérica, etc., que también soporta la iniciativa del sistema conceptual. Y explicaba que cuando empezaron el IWIT, por ejemplo, en Guatemala, y hablaban de darse de alta en el campus, bueno, darse de alta era matar, el campus es el campo santo. Bueno, tuvieron que cambiar toda la manera de expresarse porque los individuos allá que igual estaban, digamos, en la selva y empezaban a utilizar internet por primera vez o eran de gente de clase muy baja, entendían absolutamente lo contrario de lo que era simplemente matricularse a través de una web, ¿no? Bien, con esto quiero decir que no solo es el problema del idioma, sino que todo el mundo habla del idioma de las diferentes culturas que hay. En otro de los artículos, ahora sí que ya he cogido, habla, se queja de que la clave está que tal buscador desprecie las preposiciones de Épore y que entonces se arman un lío terrible en las respuestas que te llegan. Es decir, solo es para ilustrar, para no tener que explicar los problemas que se encuentra la gente al hacer una búsqueda y tener que hacerlos en diferentes idiomas. Bien, otro tema del que venía después es la tecnología o la metodología informacional actual. Hace 40 años, cuando yo buscaba en la facultad, tenía el Science Citation Index, el Permuter Subject Index, para encontrar documentos uno a través del otro. Esto es algo que, de alguna manera, ya es arcaico. Entonces, nos encontramos que si, por ejemplo, volvemos a una de estas referencias que está a continuación de aquí, nos habla por algún sitio que, bueno, uno de los criterios, no está subrayado, me lo he dejado, pero es igual, uno de los criterios es el número de enlaces externos que tiene esta web. Es decir, estamos copiando exactamente lo que hacía 40 años y ya se estaba haciendo de manera rudimentaria. En esta web yo planteo que uno de los problemas que hacemos al informatizar es que lo que informatizamos no es el proceso en sí, sino el soporte material que ancestralmente se hacía. Pongo un caso. ¿De qué se habla hoy de páginas web? ¿Qué es una página? Un papiro. Hemos informatizado el papiro. No hemos informatizado la comunicación. Os parecerá sorprendente, pero os ruego que lo penséis. Después ya vamos siguiendo, ¿no? Es decir, que si los ordenadores gestionan estructuras virtuales, hemos de romper el morde y no intentar informatizar el papiro, sino lo que hay dentro del papiro, que es el contenido de la información. Entonces, ¿en dónde está la tecnología de la información? Bueno, de hecho...